Música Un gran operativo de la desarticulación de una organización delictiva que ponía en peligro la seguridad de la gente, la seguridad vial, la seguridad de todos los argentinos Esta organización delictiva operaba en Buenos Aires, en la zona de Guarnes, en Córdoba en una zona similar y también en el Gran Buenos Aires Se hicieron 26 allanamientos y hay 32 detenidos Música Se han secuestrado hasta el momento más de 59.000 piezas correspondientes a repuestos de automotor de diferentes fuentes ilegales, ya sea robo o hurto, simple de automotores, contrabando y la modalidad conocida con el nombre de scrap, que es la desviación de la mercadería que las fábricas automotrices por protocolo desechan por tener estas fallas en su fabricación Esos repuestos van de fábrica en camiones a un lugar especial donde se destruyen y evidentemente en el camino, algunos de esos camiones son desviados hacia estos lugares que venden estas piezas falladas Las envuelven como si fueran nuevas y luego así vienen los accidentes cuando un auto se le clava una caja de cambio o tiene cualquier tipo de problema con las llantas o todos aquellos elementos que ustedes pueden ver Además de esto, tenemos una cantidad de elementos que son de piratas del asfalto Quiere decir que estas organizaciones delictivas que venden estos repuestos fallados que venden repuestos de autos, también acá tenemos camiones totalmente desarmados para la venta de repuestos También estas organizaciones lo que hacen es acumular el producto de los piratas del asfalto Con estas 59.000 piezas, la Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría de Delitos Complejos que trabaja sobre el tema de desarmaderos y automóviles ha llegado junto con la Policía Federal Argentina este año a las 5 millones de piezas de secuestros de autopartes La Policía Federal Argentina sigue trabajando en el marco de estas y otras causas para conjurar todo el comercio de autopartes ilegales que implica un grave riesgo para los usuarios en la actividad de la seguridad vial Realmente es fundamental seguir adelante con esta tarea que estamos llevando contra los desarmaderos, contra los que utilizando aparentemente negocios legales le venden a la gente productos que juegan con la vida de los ciudadanos en sus autos y que producen una gran cantidad de accidentes La Policía Federal Argentina sigue trabajando en el marco de esta tarea La Policía Federal Argentina sigue trabajando en el marco de esta tarea